Los puntos de los 11 que han habilitado en la Universidad Autónoma de Abel René Moreno. Allí la gente mayor de 80 años llega con un familiar el cual hace la fila en vez de estas personas hasta que les toque recibir la vacuna. Entran a un lugar, una especie de recepción donde empieza este registro y posteriormente la vacunación. Hoy estamos, quiero contarles, en otro punto de vacunación que se ha habilitado. Estamos en la Universidad Ecológica con Joaquín Luna para que nos relate cómo se está llevando a cabo este día también la vacunación en el lugar. Adelante, Joaquín. Gracias, Fernando. En minutos van a empezar los médicos y las enfermeras a vacunar a más de 100, 200 personas que vienen al día. Este es el segundo día y estamos con la doctora Stephanie. Buenos días. ¿Cómo ha sido el día de ayer? Muy buenos días a todos. Bueno, contarles, comentarles que la vacunación ha sido exitosa el día de ayer. Se han vacunado a más de 153 personas adultas y estamos vacunando a todos los mayores de 80 años. ¿Vienen personas de repente de menos edad y ustedes qué le responden, qué le explican? Así es. A veces, bueno, a veces los abuelitos no están informados y aprovechar de informarles que son, esta fase es mayores de 80 años. Pero ya la verdad que a medida que nos van dotando de vacunas, vamos a ir vacunando a los otros grupos etarios porque nos han dotado en muy poca cantidad. Entonces, por eso es que se han cogido, se ha optado por este grupo de mayor riesgo que es adultos de mayores de 80 años. ¿En estos momentos qué se está haciendo? En estos momentos se está haciendo un pre-registro, ¿no? Ya se hace la lista de checklist para ver si los abuelitos no tienen alguna contraindicación para dirigirlos directo al pre-registro y registro nominal. Una vez ya estén en el registro nominal, se hace la parte de la vacunación. Pasan la parte de la vacunación y se dirige a una fase de observación durante 20 a 30 minutos, porque eso para prevenir que ellos presenten alguna reacción a la vacuna, ¿no? Es todo un equipo desplegado de enfermeras y médicos que están atentos. También hay un médico de emergencia, contamos con una ambulancia, todo ya está desplegado. ¿Cuántos minutos empieza entonces la vacunación, la inmunización? Yo creo que en una media hora más va a comenzar la inmunización, termina el registro y comenzamos a vacunarlos a ellos. Ellos van ingresando a los diferentes consultorios, que en este caso, como estamos en una universidad, hemos acondicionado las aulas. Ya cada fila, como ustedes ven, tiene su aula personalizada. Ya la fila 1 ingresa al aula 6, la fila 2 al aula 7 y todo el ambiente está acondicionado para ellos. Con las medidas de bioseguridad son solamente 8 sillas con un espacio de distanciamiento de 1 metro y también tenemos aire acondicionado para ellos. Perfecto, se están cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Y los ancianitos, las personas mayores de 80 años, tienen que venir con su carnet, identidad y su fotocopia. ¿Cómo está señora? ¡Buen día! ¡Buen día joven! ¿Contenta va a recibir su vacuna? Está contenta porque ya vamos a recibir lo que más queríamos ya en tanto tiempo, hemos esperado ya hasta que al fin Dios nos ha mandado la vacuna por fin. ¿Se enfermó del COVID en estos meses? Sí, me he enfermado bien grave yo. ¿Cómo hizo para recuperarse? Para remedios caseros y también iban los de acá a la casa. ¿Cómo se llamaban eso? ¿Las brigadas médicas? Ajá, también me visitaban. Lo bueno es que salió, recuperó del COVID. Sí, sí, recuperé del COVID joven. Todavía no será mi hora. Esa es la expresión de las personas. Mi vida, bueno, ella feliz al igual que la mayoría de todas las personas que están allí. Qué lindo escuchar ese mensaje. Como ven, amigos del país, aquí hay un poco más de orden. Se está dando prioridad a estas personas de más de 80 años, a los adultos mayores. Y se les permite a los familiares asistir a hacer estas filas. Además, hacen un preregistro, que esto es importante. Y ahí los ven sentaditos, tranquilos, para no hacerlos esperar mucho. Y el tiempo que esperan, hacerlo ahí sentados y con toda la calma y tranquilidad que merece una persona de esa edad. Gracias, Joaquín Luna. Hasta cualquier momento. Y gracias a la Universidad Ecológica por permitirnos entrar también para poder ver este muy buen trato de las personas de la tercera edad y el orden con el cual se está llevando a cabo. Esta es la noticia desde Santa Cruz.